Muchísimas gracias Antonella porque yo creo que la pasión y el talento que has demostrado y hemos visto los destellos en apenas unos minutos con tu intervención son los que se han visto a lo largo de todos los laboratorios que hemos llevado a cabo en colaboración con tanta gente a lo largo de este año y es lo que ha hecho que sea un éxito. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos los que estáis siguiendo este evento, los que nos estáis escuchando desde tantos sitios. Creo que este es un acto para compartir, para compartir experiencias, para aprender de ellas y de verdad muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra entrega. Yo quisiera agradecer en primer lugar a Marcos y a Diego y por supuesto a Clara, la subdirectora de coordinación bibliotecaria de esta Dirección General del Libre Fomento a la Lectura del Ministerio de Cultura, por todo el trabajo porque cuando quizás empezamos de una forma tímida como decía Antonella en ver lo vanguardista de esta idea de poner el foco en un espacio tan amplio y tan ilimitado como son las bibliotecas para una nueva función. Las bibliotecas son un espacio para leer, un espacio para compartir y también efectivamente un espacio para generar redes, para aprender y para crear. Creo que es maravilloso que los vecinos, la gente del barrio haya visto en las bibliotecas una nueva funcionalidad, una nueva oportunidad y desde luego que en una época tan necesaria como la que hemos pasado y como la que seguimos pasando, las bibliotecas hayan hecho esa función social que yo creo que también ha venido para quedarse. La sorpresa nos vino cuando vimos la acogida maravillosa por la calidad y por la cantidad de los proyectos que se enmarcaron o que entraron dentro de este marco de los laboratorios ciudadanos, de los laboratorios bibliotecarios, de los laboratorios de participación y de creación en bibliotecas. Yo creo que esto nos dio ánimos para seguir en un trabajo que ha sido arduo pero que ha sido necesario porque se había dado la clave, es verdad que como decía Antonella, se venía ya trabajando desde hace años en esta metodología en una necesidad, en un momento clave, una necesidad para la ciudadanía y eso es lo que ha generado que realmente haya tenido este éxito. Más de 12 países, más de 40 proyectos, más de 3.000 personas que se inscribieron en su momento para unos laboratorios en bibliotecas, creo que es un enorme comienzo para poder seguir en otros años en iniciativas como estas. Creo que la labor que habéis hecho en los distintos laboratorios es magnífica. Desde los laboratorios en fomento de la lectura, pero también en ecología, en sostenibilidad y en tantos y tantos problemas que hemos tenido como ciudadanos con y durante la pandemia. Creo que poner en redes los problemas, los obstáculos, ofrecer soluciones y soluciones que nos lleguen a todos, pues ha sido el gran éxito de muchos de vuestros proyectos que inciden directamente en la vida de las personas, mejorándola. Así que no puedo estar más orgullosa de participar también humildemente en este proyecto. Espero que podamos tener la oportunidad de seguir avanzando en él, porque realmente, y como vamos a escucharos a muchos de vosotros a lo largo de esta tarde, ha contribuido a que nuestras vidas mejoren. Creo que es también muy positivo que veáis las posibilidades de las bibliotecas, ese centro cultural por excelencia de lectura y que las aprovechéis, que las aprovechemos. Y nada, Antonella, muchísimas gracias y a por la tarde. De verdad, un placer y muchas gracias.